y ahi esta no se quiere parar va a chocar aqui no se quiere parar aqui se viene a parar alto 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 Tómale fotos, tómale fotos. Tómale fotos, tómale fotos. Ya nos agarraron. ¿Estás tomando el video? Tómale el video, tómale el video. ¿Qué te dije? Que le iban a parar aquí. Ay, aquí es sorpresa. Y ahora ni al lado, ¿cómo ir? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? 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 ¿Qué quedó acá? Porque estaban ustedes siendo pregúe. ¿Qué? 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 Pero si vete para acá, no. ¿Dónde pasa? Jajaja. ¿Dónde pasa? ¡Luce! ¡Luce!